¿Por qué elegí trabajar en agricultura? Mucha gente me pregunta por qué elegí trabajar en agricultura. A veces el camino para las mujeres es más desafiante, pero somos fundamentales para la agricultura. Cuando decidí ser agrónoma, mi familia se sorprendió. Pero seguí en ese camino. Yo quería cuidar el campo, la tierra, producir alimentos. Me acuerdo de mi abuelo, siempre con las manos en la tierra. Yo le preguntaba a mi padre el nombre de las plantas. Todo aquello me fascinaba. Y pensaba, voy a hacer eso también. Dejé todo para ir en busca de un sueño. Familia, amigos. Me mudé de ciudad, de provincia. Dejé todo atrás. Y confié. Me ocupé de cada detalle. Marqué mi rumbo. Encontré mi camino, mi pasión. Me levanto temprano. Levanto cosas pesadas. Paso días viajando. Hablo de igual a igual. Yo sé que mi presencia hace la diferencia. Armé mi carrera. Formé mi familia. Conquisté mi espacio. Mi respeto. Cualquier preconcepto desaparece cuando hay respeto. Hoy estoy todavía más segura de que es mi lugar. Me siento feliz. No. No. Gracias por ver el video.